hazlo desde hoy las cucarachas y moscas se acabarán por montón cuando hagas esta mezcla y la pongas en tu casa es súper potente y sólo utilizaremos dos ingredientes que posiblemente tengas en tu hogar bienvenidos a remedios con sujeire recuerda darle like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros vídeos si eres de los que buscas soluciones rápidas y efectiva para acabar al instante con esos molestos insectos y tener tu casa con un rico aroma pues esta receta es perfecta para ti ya que los limones son ideal para ahuyentar los bichos para evitar las moscas para eliminar las cucarachas perfumar tu casa y tener la tranquilidad en tu hogar los ingredientes a utilizar dos limones 5 onzas de vinagre primero con la ayuda de un rallador vamos a rallar la cáscara de los limones sabía usted que la ralladura de limón también sirve para las personas que están sufriendo de colesterol alto con sólo tomar un vaso de agua tibia y echar media cucharadita de ralladura de limón puede ayudar a controlar la diabetes los triglicéridos y limpiarle la sangre una vez listo lo echamos en un envase que tenga tapa y le agregamos las 5 onzas de vinagre también el vinagre sirve para limpiar superficies como la cocina el inodoro y otras partes de tu hogar recuerda compartir este vídeo para que ayudes a otros que necesitan saber esto una vez mezclado lo dejamos macerar hasta el día siguiente luego deberás filtrar la mezcla ya que sólo necesitamos el zumo esta combinación es perfecta para ahuyentar los insectos luego la echamos en un pote atomizador lo bueno de esto es que puedes guardarla en la nevera y siempre en la mañana en la tarde o en la noche puedes rociar esta mezcla por toda la casa esta mezcla no tiene ningún efecto secundario de lo contrario también va a darle un agradable aroma a tu hogar además no tiene ningún químico ni efectos nocivos en la salud a continuación como regalo extra otra forma en la que puedes utilizar el limón pero esta vez como aromatizante para este utilizaremos tres limones lo cortamos en forma de cruz le agregamos dos cucharaditas de sal y una cucharadita de suavizante para tela lo colocamos en la cocina el baño la sala o donde desees con este potente truco mantendrás estas áreas de tu casa siempre perfumada dime en los comentarios cuál de estos trucos caseros te ha gustado más esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el vídeo completo y si quieres seguir viendo vídeos de salud suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos vídeos a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que pueden ser de tu interés nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga a todos nos vemos